¡Suscríbete al canal! ¡Dios! No utilizas tu cabeza Es que hace cosas muy raras Esos dos te van a saltar encima Apunta hacia arriba y dispara ¿Sabes lo que digo? Ahí salto doble Y reventar ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Por qué me lo has dicho? ¡No! Ya me va a coger, ¿eh? Mira, desaparece al rato ¡Puta madre! No hay problema ya ¡Aquí no llego! ¡No me lo puedo! Había una plataformita abajo ¡Creed! Ha salido... Ha empezado a caer del cielo Justo cuando... ¡Kamehame! Al... Al gusano, tío A ver qué pasa ¡Joder! ¡Me paaaaaa! ¡Tos frío a todos! ¡Putos escaletas de mierda! ¡¿Cuál con Dios?! La armadura... LOL La armadura de Satanás ahí, tío ¡Wooow! Me caigo... Me transformé en Super Saiyan Durante... Tres segundos Luego he muerto ¿Por qué has hecho...? ¿Cómo que por qué he hecho eso? He saltado por ella Y había un baz... Acabo de flipar Pero, pero, pero... ¿Cuándo el juego se ha convertido en un hijo de puta? ¿Cómo que cuándo? ¡Siempre! No, pero antes estaba como mal hecho Si se ha presentado y te ha dado la mano y te ha dicho ¡Hola! Soy hijo de puta más cabrones Gracias por venir a jugar conmigo ¿Al cabo? Y ha empezado a darte de hostias Cuidado, tienes un esqueleto detrás ¿No puedo guardar ahora? Tengo cinco vidas ¿Ves cómo se reinicia la vida? No, no es ese... ¡Tío! Es que hay un momento en la vida del esqueleto Que yo no tengo ángulo para matarle ¿Entiendes? Porque solo puedo ir hacia arriba y hacia adelante Me dejan de caer cabezas Ah, son tres dagas ahora Ya no se spam infinito Entonces la ballesta puede ser mejor, ¿no? A lo mejor tampoco se spam infinito ¡Hostia, tío! Vaya troleadas que te mete esta puta mierda O sea... Es increíble Wow, el anillo único Si quiero coger un objeto Tengo que sacrificar mi vida, tío Sí Coge el anillo único Sacrifica tu vida Total, te queda un golpe ¿Para qué coño va a servir eso? Y lo mismo yo que sé Te hace flotar en el laberno Jamás lo sabremos ¡Lo conseguí! Y así... Sir... Lancelot consiguió Durante un efímero segundo La sensación de triunfo Que tanto soñaba Como Smeagol Ha sido exactamente igual Sí ¿Crees que es una referencia a eso? Seguro ¿Crees que es un anillo Que no hace nada? Y que solamente es Para hacer la de Smeagol La de Smeagol ¿Cuál es la de Smeagol? La de Smeagol es arrancarle el dedo A tu amo Y ponerte el anillo Justamente antes de morir Que es lo que llevas buscando Toda tu puta vida Esa es la de Smeagol Es lo que has hecho tú Tío, me encanta Pablo Motos En calzoncillos Corriendo por los cementerios Infestados de demonios y zombies Y con unas lluvias torrenciales Bueno, pero eso a Pablo Motos Le da igual Uy, ¿qué es eso, tío? Ahora no puedo disparar hacia abajo, ¿sabes? Con alguna cosa mágica Hacia abajo nunca has podido disparar A no ser que saltes Ah, vale Pero si estoy encima de... Wow Wow Y ahora hacia dónde voy ¿Qué hago? Salto de fe, ¿no? Pues salto de fe, chavales ¡Ánimo, hermanas! Wow El viento no te deja Tienes que ir a la izquierda Aprovechándote del viento, sí ¿Quién ganará? ¿Tycoon o el aire? Wow Flerado Wow Al puto doble salto ¿No ves que vas más rápido? Ahora tienes que calcular eso también ¿Y eso cómo yo hago aquí? Oh, ya no hay viento No sé qué... Si llegas a tirarte por el hueco otra vez Tío, odio este... Gracias ¡Esta es esa mierda ahora! Pues el spamito ¡No me lo hago por! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Ya lo he hecho! ¡No está funcionando! Pues vete ¡Vete! ¡Salta! 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 ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! He tirado de invulnerabilidad a tope, tú ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? Está cerrado, tienes que matarlo No, no, no creo que tenga que matarlo Seguramente haya que saltar a la izquierda Ya te digo que tienes que matarlo ¿En serio tú crees que hay que matarlo? ¿Puedes saltar y disparar hacia abajo? No creo que sea muy buena idea Espérate, ahora cuando pase, me pongo detrás suya ¿Tú crees que va a funcionar así? ¡Se da la vuelta! ¡Wow! ¡Daga doble! ¡Dabru daga! ¡A ver, dispara! ¡Oh! Me está vacilando el juego esto, ¿no? ¡Spooky, scary, skeletons are coming! No puedes coger objetos, no tienes bolsillos Soy los de... Soy los de... No puedo hacer doble salto tampoco ¡Oh, mira! ¡No se cae! ¡Oh! ¿Cómo se llaman los de... Cuidado que eso explota al rato, ¿eh? Lo de Undertale ¿Qué va a explotar? ¿Sans? ¿Papyrus? ¿Sans? Era Sans ¿Caster? ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! Éramos pocos Parió la abuela Eh... Cuando... Cuando hagas el saltito, salta tú Le he dado, pero no me da tiempo ¡Deleté! 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 Es imposible ¿No puedes matar esto? No Hay una... ¡Kamehame! Me he puesto muy nervioso ¡Kamehame! 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 ¡Salta! Bien, bien, bien Vale, son menos duros de lo que... Eso... Eso... No, 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 no Tiene pinta de ser bomba de mierda Yo... Las cosas que no conozco... Toma escalera... No, no, no No le hacemos caso Starway to heaven Starway to secreto Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Cómo puede ser un secreto si... Venga, chavales Hasta luego No se me ha perdido nada en este club de los no-homers Club de los no-arthurs Sí, ha sido muy... Un placer, ¿eh? Nos vemos Es un nano Dispara... Dispara fuego Son hemorroides El... El... Tengo que elegir entre... Mira ¡Ja! ¡Ahora soy súper poderoso! ¡Wow! ¡Has vuelto al inicio, tío! Bueno, pero ahora tengo una armadura... ¡Wow! Tengo una armadura súper... ¡¿Quieres subir?! Hay bichos que no había antes ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Espaunean los bichos aunque ya los hayan matado aquí Explotan en pelotitas de fuego Cuidado Ya, ya lo he visto, ya Joder, chicos Estoy sufriendo muchísimo, ¿eh? Es como yo después de comer picante No entiendo por qué a la gente le gusta el picante ¿A ti te gusta el picante? A mí me gusta el picante Sois gente extraña ¿Qué haces? Estoy esperando a que exploten Porque si no me van a matar Dios mío Lo que más gracia me hace Es que tienes 10 minutos de tiempo, ¿sabes? Eso... Eso no ha desaparecido ¿Será un arma? ¡El poder del átomo! ¡Wow, tío! ¡Me he transformado! ¡El poder del átomo! ¡El cristal de la magia invencible! ¡La estrella de Mario! ¿En serio? Yo que sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh... Conjuro que crea una barrera en torno a Arturo ¡Sí, por favor! Toca enemigos para hacerles daño ¡Sí, sí, sí! Cada golpe hace que pierda una unidad de barrera Ponte unidades de barrera Como si no hubiera un mañana ¿Equipo esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Úsalo, úsalo, úsalo! Y subo y me he inflado, hostias Con los... ¡Úsalo, úsalo! Con los orcos Sí, 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 úsalo ¡Úsalo! Espérate que me suba para arriba ¡Que no! Tiene pinta de ser infinito Ya está Ya está, se acabó ¿Pero qué haces, tío? Chocarme con ellos Que se supone que es para protegerte ¡Joder! Es por si se acercan accidentalmente Crea que era que los mataba ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué iba a matar una barrera nada? O sea, los mata Pero... Es para... He tenido mucha fe He tenido muchísima fe De que lo iba a conseguir ¡Oh, my God! ¿Qué quieres hacer? ¿Quiere seguir? Que si quiero seguir... No lo sé No sé si quiero seguir Mi frustración en cada capítulo Aumenta un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Claro, quiero decir ¿Quieres que haya otro? Ah... No sé ¿Quieres que haya otro capítulo? No sé, no sé No sé Ahora mismo Necesito... No sé Te voy a... Te lo... Te voy a dejar... Te voy a dejar un par de minutillos Para que lo decidas, ¿vale? ¿Cómo que un par? ¿Y qué vamos a hacer durante un minuto? Que juegues Tú juega Juega Ah, que no he sacado el vídeo Porque si va a haber acabado el vídeo, tío No sé cómo me está preguntando si quiere otro capítulo Claro Échate un par de minutillos Y decide Según lo veas tú Déjate fluir ¿Vale? Yo siempre me dejo fluir En todos lados Por supuesto Fluye Todo fluido ¡Wow! Todo te mata Arturo es un puto héroe Tú, Arturo De todas formas ¿Qué mundo? Porque Arturo es algo Algo Típico Medieval Es que no es el rey Arturo Es el... Sí, lo han dicho el rey Arturo Pues en el otro juego era Sir Arthur No King Arthur Creo que se han venido arriba Pero Sir Arthur También puede ser King Arthur Aquí... Mira, mira todo lo que hay en la pantalla Mira todo lo que hay en la pantalla Si el problema de... Si el problema no es lo que hay en la pantalla Sino lo lento que te mueves En el Cuphead El movimiento es perfecto, tío Y puedes esquivar y la hostia Aquí eres... Eres la ortopedia Eso, ¿verdad? No, no quiero eso No nos interesa Y me temo que... ¡Bum! ¿No te interesa? Pues toma Vale Creo que los dos minutos... Creo que los dos minutos han pasado No lo sabía Para... Para decidirlo Que esto es una puta mierda Volverá Nadie lo sabe Bueno, y encima ahora ¿Cómo mato yo a esto? Mira Por favor Mira, chicos Por favor Mira Se va corriendo El cobarde Tira del Kame Dios mío Dios mío O sea Ya tiene que estar bien buena La princesa, tío Porque, joder ¡Hala! ¡Qué superficial! Bueno, pues Estar súper enamorado de ella ¿Vale? Que tenga Que tenga una mentalidad Y un carisma Tan poderosos Como para salvar al planeta entero O sea Para pelear contra ogros Demonios Sí, porque esto está... Cosas que echan fuego O por lo menos Que esa tía Tenga el poder Para destruir el mundo ¿Sabes? Porque si no, no lo entiendo ¿El poder para destruir el mundo? ¿Por qué querría el rey Arturo O algo así? No, pero igual el demonio La usa para destruir el mundo Hasta luego ¿Entiendes? Porque si no, no tiene sentido Todo esto, chaval Nada, nada Igual hasta la cae mal ¿Sabes? Uy... La típica persona Que te cae mal Pero que... Ya, pero no tienes otro remedio Que salvarla, ¿no? Sí Pues que soy caballero Y tal Claro, es como mi trabajo, ¿no? Pero tío Que es la hija de un campesino Que no, que no Que no... Y tú eres el rey No te juegues la vida Que eres muy, muy, muy importante Para el mundo Y para la sociedad El código de caballería, tío Claro, eres muy importante ¿Quieres matar a este bicho Y no sabes cómo, ¿verdad? Eres muy importante para la sociedad Porque eres el rey De toda una nación Y no puedes... No, deja que otro vaya Es imposible Es imposible Si no tienes la daga Este juego es imposible Era imposible entonces Y es imposible ahora Es imposible ¿Es el destino? Que no, que no ¿Quieres seguir? ¿Es el destino? No, no, no Que no quiero seguir ¿No? No No No, no No por lo menos Por mañana Igual dentro de dos semanas O de una Vete tú Pero... ¡Os odio a todos!